Inicio de temporada idílico para el Fundación Albacete Femenino. El conjunto de Roberto Cantarero sumó una victoria en la primera jornada de Liga y días después sumó otra en la fase previa de la Copa de la Reina. La dinámica que estamos cogiendo en estos dos primeros partidos de competición oficial, la verdad es que muy contento, sobre todo portería cero, que sí que verás que es un debe que el año pasado arrastramos durante toda la temporada. Son cinco goles a favor y cero en contra en estos dos primeros partidos y nada, con ganas de que llegue ya el domingo para intentar continuar con la misma dinámica. El equipo ha tenido muchos cambios esta temporada, pero parece que han congeniado a la perfección. No dejan de ser 11 fichajes, sí que verás que estas cinco semanas de pretemporada creo que nos han servido para conjuntarlo todo bastante bien, para sobre todo que cogeran tantos conceptos generales a nivel ofensivo y defensivo y ahí están los resultados. Sí que verás que todavía nos queda mucho, evidentemente tenemos margen de mejora, muchas jugadoras se están adaptando a lo que le pedimos, pero bueno, en líneas generales yo creo que el inicio mejor imposible. El conjunto de Roberto Cantarero jugará este domingo el primer partido de la temporada en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Serán ante Tenerife B a las 11 de la mañana.